¡Que pase Natalia! Que tenemos invitada a Natalia Vázquez, capitana de Brown Bean. ¡Sí señor! Mire, para el retorno de nuestra Natalia. ¿Qué tal estás Natalia? Bien, bien. ¿Bienes a cocinar dispuesta ahí? Sí, bueno, vengo a ayudaros porque como cocine yo... ¿Así? ¿No sabes cocinar? Voy a decir que no. Ay, no sabes lo que me alegro, hija. Porque ahí todo el mundo viene y sabe cocinar. Ay, que te vean bien todos. Guapa como ella es. Todo el mundo dice que cocinan y tú no. Todos los que vienen aquí son todos unos buenos. Unos cocinitas que hacen esto y lo otro. Bueno, pues no pasa nada. Yo desde la puerta. No pasa nada. Todos somos de comer. Claro, oye, a aprender todos. Claro, claro. A ver, vamos a arrancar. Mirad, lo primero que vamos a hacer es el fumé de pescado. Tenemoslo ahí listo ya y tiene que estar templaín. Ya sabéis que la proporción para este arroz, como no hay una paya tradicional, sino que hay un arroz tipo caldoso, son una de arroz por cuatro de caldo. O de fumé o de agua, lo que queráis. Una por cuatro, importante. Porque si no, luego no queda caldo sin, sino luego queda como un arroz tradicional. Úsate el arroz. Me encanta. Sí, sí. Es arrocera, ¿eh? Y luego, en vez de hacerlo en una paellera finina y tal, vamos a hacerlo en una potina más alta, tipo un calderu, lo que llaman en Valencia por ahí el calderu. Y esta pota que tiene aquí un marcador. Esta potina y una potina también de nuestros amigos de... ¡Majefeso! ¡Majefesa! Esto se llama horno holandés. Ali, pero mira lo que tiene aquí. Dale la vuelta para que lo vea. ¿O tiene por ahí también? Bueno, sí. No, está por ahí. Mira, mira lo que tiene. Eso. Este tipo de olla se llama horno holandés. ¿Por qué? Porque es un tipo de olla que viene como más... A ver, ¿cómo lo digo? Como un acero por dentro, con el fondo más grueso, con un reloj que te marca la temperatura y entonces tiene como... Se puede utilizar como un horno en fuego directo. ¿En serio? Sí, podéis poner aquí pan, hacer pan, etcétera, etcétera. Luego iremos haciendo más recetas con ella, aunque hoy vamos a usarla de una forma más sencilla para hacer el arroz caldoso. Pero se llama horno holandés y vale por un montón de cosas. Escucha, antes de que arranques, vamos a explicar qué hace Natalia aquí. Claro, venga, sí. Efectivamente, porque ella viene a no cocinar, pero también a contarnos algo de hoy por la noche. Venga, va, cuéntanos. Hoy por la noche, bueno, estamos en fase de casting. Sí, ¿cómo va ese tema? ¿Cómo van los castings? Bueno, los castings bien, a veces duros, porque a veces tenemos que decir que no puede ser. Pero bien, muy entretenido, muy divertido, que es de lo que se trata, muy variado y mucha sorpresa. ¿Y hoy qué va a haber? Hoy es fase de casting, seguimos los castings. Tú y es del equipo de Chus, ¿no? Sí. Hay Chus, es que yo siempre lo de Chus, porque me cayó me también Chus. Soy de Prau, de Prautín. De Prautín. Con Chus y con Belén. Sí. Sí, somos los tres capitanes. Es que ya hay nivel. Hay nivel. Hay mucho nivel. Hay mucho nivel. Cada año hay más nivel, cada temporada. Yo ya decía, jolín, ya es que tantos años, ¿de dónde sale la gente? Sí. Es mentira la cantidad de gente que gusta cantar y que gusta sin mundo. Sí, sí, sí. Mucha, mucha calidad. El que canta a sus mares espanta. Claro, el que canta... Bueno, pues hoy, 10 y media, sigue... A mí me gusta cuando lo llamáis la fiesta de Prau en el salón de casa, ¿eh? Porque es verdad, como estar en una fiesta de Prau. Y tuvimos tanta... Y seguimos teniendo tanta añoranza de la fiesta de Prau, ¿eh? Tanta gana. Tanta gana, que a ver si este año ya va de una vez. Sí, a ver si este año ya va de una vez. Lo debo decir que no. No hay de prohibir, ¿eh? Cayena. Cayena. ¡Ay, como la pimienta! ¡Caro! ¡Como la pimienta! ¡De cayena! Aunque no cocines... ¡Anda, de picantina la orquesta! Voy ponete un mandín. ¿Y dónde hay la orquesta de Cayena? Grupo Cayena, este Gijón. Ah, decisión. Y la orquesta de... Bueno, la orquesta de mi pareja y mía. Anda. Grupo Cayena. Grupo Cayena, ahí estamos. A ver, voy a quitar la chapa. ¿Qué estilo musical manejáis ahí? ¿Un poco de todo? Todos, un poquito de todo, sí, sí. Toma, que a veces crees que no vas a cocinar, espera. El que más me gusta a mí... El que mejor te encuentras tú, a ver. Bueno, a mí me gustan todos, la verdad. No es un estilo en concreto lo que me pueda agradar o no, sino la canción. Claro. Lo que dice, como... Bueno, me gustan todos los estilos. Escucha, vas a cantar algo, ¿eh? No creas que vas a cantar aquí sin cantar. Mira, cántanos una mientras yo pelo a la cachofa. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, mientras él pela las cachofas! ¡Muy romántico! ¡Qué bonito, es que él es muy romántico, hija! Venga, el micrófono y una cachofa. Sí. ¿Eh? El micrófono y una cachofa. ¡Ay, no sé! ¿Alguna guapa sí? Mira, voy a explicarle cómo pela la cachofa y luego cantas. Vale, venga. Quitamos el rabín un poco, ya veis, y luego siempre vamos girando alrededor y vamos descubriendo el corazón del alcachofa. Con Minalongo. Eso, eso es. Que pela alcachofas, vamos, con una facilidad, que sabe cocinar. Natalia, una canción... Sí, sí, ella dice que cocina muy bien. No sé si cocina bien, pero alcachofas pela como una campeona. Alcachofas y música, ¿cómo lo ves? ¿Hay algo que...? Pues mal. No combina mucho. No te voy a engañar. ¿Estás metiéndome en un apuro? Una canción con la palabra alcachofa tampoco la debe haber. Igual hay alguna, vete tú a saber. Hombre, además hoy en día están muy hermosas. ¿Y alguna que tenga algo de comida? No sé. Oye, no, y lo pongas difícil, que arranque con una que guste a ella. Bueno, que tú quieras. Una cable de comida. Pues esa tenía que serme la yo, porque por fin no me gusta comer. Bueno, yo voy a dejar que cantar la que más te gusta. Con la que más como te sientas. Mira, hay una canción de la alcachofa, ya la tiene, Chus, ya la localizo. Mira, mira, verás. Verás. Uy, cómo suena ya de mal. La intro ya. Ya comienzo, de verdad. En una plaza de toro, una extranjera me preguntó. ¡Eh, oye! ¡Bumba! ¡Qué tan alto raro! ¡Uy, qué horror! ¡Ay! ¿Quién canta esto? El alcachofo. El alcachofo. ¿El quién? Afecto oliva, ¿eh? El pari. ¿El pari? El pari. No, el pari no, canta el pari. El pari. Toma allá. Llamas el payo. El payo. Y un estilo el pari, ¿no? Soy yo un poco pari. ¡Dame! ¿Y dónde vive alcachofa? ¡Ole, ole! ¡Qué alegría de cocina! ¡Dale, dale! Porque si te descuidas, te da por... ¡Por el este! ¡Te da por la alcachofa! ¡Oh, qué fuerte! ¡Quita la alcachofa! Bueno, 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 bueno. Que si te descuidas, te ponen alcachofa. ¿Cómo te ponen alcachofa como te descuides? Bueno, vamos a seguir con el plato, ¿eh? A ver. Venga, que después del alcachofo este seguimos. Seguro que hay alguien preguntando si se puede hacer sin alcachofas. Ya verás. Voy a buscarlo. Sí, está bien. Tiene que ver si se puede hacer alcachofa. Sí. A ver. A ver. Vamos a ir dorando un poco el pulpín, ¿eh? Venga. Ahí. Voy a escurrirlo con la mano. Dicen que te ven un poco apagado, que si te pasa algo. No. No. ¿Está concentrado? Oye, afectó malo de Ucrania bastante, en serio. Hombre. En serio. Yo me levanté por la mañana ya con lo de la gana de Ucrania y me dio una pena, una tristeza, no sabes cuánto, de verdad. Y activo todo el día. Revuelto, ¿eh? Sí. Pero bueno, esperemos que cabe rápido. Dice Cristian, ¿otra vez alcachofas? Bueno, es que estamos en temporada. ¿Qué son los que sobraron del otro día? No, lo bueno es usar la alcachofa cuando está en temporada. Sí, suele estar bien, sí. Cuando ya no esté en temporada, pues entonces ya no uses alcachofa. Claro, entonces ahora hay que aprovechar la alcachofa. Es que son muy altas, ¿eh, Ali? Hicimos una venda más, ¿eh? Una venda más. Mirad, la alcachofa yo voy a partir al medio. Así. Eso ahí. Ahí, ¿veis? A ver, que te puse el mandil torcido, estás diciéndome. Es que se fijan en todo. Sí, estaba yo ahora corrigiéndolo porque lo tenías un poco rabirado. ¿Qué fue? Entonces ves, te lo ha hecho un poco el pulpo. No, está bien atado. Ay, madre. Ya. Dice, en derecha el mandil a esa moza, María. Por Dios, de verdad, ¿cómo sois? Ay, desde luego. Está bien así. No falta detalle. Bueno, la cantidad de alcachofa depende un poco de… Sí, yo qué sé, es que no el mío tampoco tan perfecto. Eso. Depende un poco de cómo os guste, ¿eh? Era esto, de esto. Más, menos, ya depende un poco de vosotros. Sí. Yo con este estrés tengo bastante. Este dejo en el agua con limón y con un poco de perejil para que no se oxiden, ¿eh? Entonces, el pulpo, vamos a dorarlo aquí un poco, freírlo un poquitín primero. Ahí. ¿Veis? Eso. Friamos un poco el pulpo primero. Y una vez que coja ya un poquitín de color, tampoco quiero freírlo del todo. Ya hay que coja un poco de color. Dice, y si no pongo alcachofa, no que lo sustituya. Que no la ponga, vale igual o variará mucho el sabor. La alcachofa es un complemento más dentro de la receta. Si no quieres ponerla, no la pongas. Pones la sepia y el pulpo y ya vas a triunfar seguro. Y ya vas a triunfar seguro. Bueno, de hecho, yo creo que quitaría la alcachofa, ¿eh? Yo no soy yo muy alcachofera, tío. A mí tampoco. A que no. Las como por obligación. Tapaya un poquitín ahí, que salta con el agua. Sin embargo, la verdura a mí me encanta, pero la alcachofa debe ser de la que menos, ¿eh? Pues mira, el primero fue el pulpo un poquitín, ¿eh? Voy a bajar aquí. ¡Mmm, cómo huele! Sí, pero ya se me lanzó un poco ahí, como tiene un poco de agua. ¿Qué estáis cocinando? Y ahora voy a secar las alcachofas, que yo tenía las alcachofas en un poquitín de... Arroz peloso de pulpo, sepia y alcachofas. Tenía las alcachofas en un poquitín de agua con limón, para que no se oxidara. Ah, es verdad. Entonces voy a secarlo un poco. Ahí. Uy, por Dios. Ahí, venga. Ya están. Escucha, Natalia, mira, tienes que pensar dos canciones. Una, porque vas a cantarnos un poco aquí ahora, así a capela. Y luego otra, porque cuando tenemos invitado, piensa la canción de mañana de arrancar la sección. La sección siempre arranca con una canción. Entonces tiene que ser una canción un poco así, un poco no, bastante animada y así... Por ejemplo, hoy empezamos con Salta, Salta conmigo, Salta, que nos la dijo ayer María Cotiello, que estuvo aquí con nosotros. Entonces, vete pensando la canción de mañana. Bueno. Una canción alegre. Sí. No tiene que ver con la comida. No, 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 tú lo que sea. Si tiene que ver bien y si no, nada. Ahí. Lo que sea. Venga, vamos a donar también un poquitín de alcachofa, ¿eh? Limpia un poco aquí, porque lleva todo agua y esto lo llamo aquí un Cristo del copón. Del copón. No cantaste. No canté. Venga, arranca. Venga, vamos a cantar un poco. La que se me ocurra. Venga, tira de ahí. Tira, Natalia, la que tú quieras. Te quiero más que a mis ojos. Ay, Dios. Te quiero más que a mi vía. Traca, trá. Más que al aire que respiro y más que a la mar mía. Más que al aire que se me paren los pulsos, si te dejo de querer, que las campanas me doblen, si te falto alguna vez, eres mi vía y mi muerte. ¡Madre! Te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. ¡Ay, por Dios! ¡Toma ya! Es una de mis canciones preferidas. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Me encanta esa canción! Yo no sé lo que haría yo por calentar un poco así. Ya, ¿eh? Tener esa voz. Y luego te aburren cuando llegan a casa o de pequeña. ¡Canta, Natalia! ¿Canta o no? No, no, no. Además, yo cuando era pequeña no cantaba. Yo empecé muy tarde. Empecé con 15. Bueno, muy tarde. Bueno, no era una nena. Sí. Y cada vez que cantaba me decían que me callaban. ¿Ah, sí? O sea, que no te incentivaban tampoco a cantar. No. Yo lo mío era bailar. A mí me encantaba bailar. Bailaba asturiano y me encantaba bailar. Estaba todo el día bailando, tocando las castañuelas, los tenía aburridos. Mi madre me decía, Natalia, vete al salón y coge un bote de tomate. Y yo iba por el pasillo de caracas. ¡Qué bueno! Sí, sí, lo mío era bailar, bailar. Era lo que más me... Y ahora llevas cantar. Y al final dejé el baile porque empecé a cantar. Ya, ya, ya. Acertaste. Y ahora hago las dos cosas. Y no digo que no bailes mal, ¿eh? No digo que bailes mal. No, no, bailar me gusta. Cantar cantas muy bien. Y me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. Es más, lo que más echo de menos creo que es bailar. Sí. ¿Sí? Pero no puedes cantar y bailar a la vez. Sí, pero... Yo no puedo tirar y a ver a la vez. No, ya, ya lo sabemos. Vamos a ir a publicidad. Vale, voy a explicaros cómo hacer la infusión de azafrán. Pero de otra forma distinta. Mirad, antes de ir a publi, ¿eh? Vale. Echamos el azafrán, echamos un poco de sal, así. Estrituráis un poquitín, deshacéis el azafrán. Y ahora tengo aquí agua templada. Dice, espectacular, Natalia Capela. Gracias, me has puesto los pelos de punta. Mira, a mí también me encanta esa canción. Y echamos el agua. Ahí. Y dejamos aquí infusionar dos minutinos, ¿veis? Y esto luego va para el arroz. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora en la publi voy a sacar ya la alcachofa de ahí. Antes de ir a publi, que nos recuerde Natalia el programa de hoy. Eso. El programa de hoy. Sí. Seguimos con la fase de casting. Bien. Diez y media. Diez y media de Prau. Tenemos hasta el momento a Salva. Tenemos a Rodri y a Patricia Pariente. Bien. Y las galácticas tienen a Goyo. Sí. Y a Silvia Riera. Bien. Bueno, a las diez y media de hoy hay que ver esa fiesta de Prau del Salón. ¿Pensó esta canción para mañana, para que arranquemos? Estaba ahora en ello cuando... No se me olvida, ¿eh? No se me olvida. Estaba en ello. Estaba en ello. Venga, si no, mira, vamos a publicidad y lo piensas. Y lo piensas. Bueno, y yo voy echando puerro, pimiento verde y ajo para que se vaya pochando, ¿eh? Ahora, venga. Venga.